¿Pachito? Muy buenas tardes. Uy, sí, pero mi sección va con presentación, sí. Ah, bueno, entonces Pachito preguntaba. Pachito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Eh, la verdad, pensé que no iba a haber tiempo para mi sección, sí. No, no, a la manera de Pachito siempre. El público la reclama, sí. Sí, señor. Y más ahora que soy candidato presidencial. Sí, 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 señor candidato. Eh, esta preguntísima soñada me la hizo Tarazona desde Cuba, ¿sí? En una mesa redonda, ¿dónde se sienta el padre de familia? Pachito, tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos, en las mismas quedarás Eh, Yanelda Jaimes, la morenaza, me dijo, Pachito, ella me dice Pachito. Sí. Pregunte porque él solo aclara el pelo, pero en cambio oscurece la piel. Así que la, la, la. Pachito, tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos, en las mismas quedarás Eh, Patricia López, uy, 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 uy. Eh, Patricia López me dijo, ay, Pacho, ella me dice, ay, Pacho. ¿Ah, sí? ¿Por qué no pregunta por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada? Pachito, tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos, en las mismas quedarás Eh, el capi Romero Barliza iba saliendo, ¿sí? Y me dejó esta pregunta ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto de la televisión cuando está bajito de pilas? Como si eso fuera a cambiar algo Así que tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos, en las mismas quedarás Eh, uy, otra preguntísima, sí, a mí me encantan los gatos, ¿sí? Eh, no hay nada mejor que ver un gato angora echado, ¿sí? Se ve bacanísimo Sí Uy, sí Es una belleza Uy, un gato echado es máximo Eh, pero la pregunta es ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? Pachito, tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos, en las mismas quedarás Bueno, las dos últimitas, ¿sí? Las dos últimitas, ¿sí? Ay, no Eh, una científica A ver Las agujas para la eutanasia también se esterilizan A mí me encantan los dibujos animados, sí, yo me meto a ver por ejemplo, sí, a comer crispetas y a ver a Tío Rico McPath o Tony Jerry, el Corre Caminos y el Coyote, sí. ¿Ah, sí, le gustan? Sí, me encantan, sí. ¿Y Piolín? Uy, sí, Piolín, pero esa es mi pregunta ¿Piolín es macho o es hembra? ¿Ah, sí? Pachito, tu pregunta no podemos contestar y si la contestamos en las mismas quedarás